Hola, ayer fue un día importante para España y la verdad que un poco agridulce para un servidor. Por una parte estoy muy contento que ayer este señor Iker Jiménez dedicara un programa a hablar de la censura de nuestros compañeros de los medios de comunicación acerca de la nacionalidad de muchos de los delincuentes actualmente en España, a colación de un caso que ha provocado una gran indignación en la opinión pública española. Un español de treinta y tantos años que ha sido asesinado por un marroquí con un bate de béisbol cuando el marroquí se fue a vengar de que el español le estaba echando en cara que se hubiera metido con su novia. Por lo visto el marroquí, ahora lo veremos con más detenimiento, este caso ya había dado problemas en el pueblo desde las escasas semanas que llevaba allí. Pero bueno, el tema fundamental para mí es esta pantallita que estáis viendo aquí, que es que, bueno, como había amenazado Iker Jiménez después de hacer un debate, un programa, hablando de cómo se censura la información acerca de la nacionalidad de los delincuentes en España había prometido que cuando hubiese un caso relevante, pues haría un chequeo, un fact-check de los medios de comunicación que ocultan esta vital información. Y aquí viene bien claro. Solo Telecinco, El Español, El Debate y Cuatro han contado que eran marroquíes, los agresores, mientras que ni siquiera han hablado en la noticia el diario público, El País, el Huffington Post y toda esta serie de medios de comunicación, Cadena Ser, ABC, Europa Press, La Sexta, COPE, El Mundo, La Razón, Antena 3, Radio Televisión Española, EFE, El Confidencial, El Periódico y El 20 Minutos, entre tantos otros, han omitido que eran marroquíes. Bueno, como os he dicho hace un momento, esta noticia me llega al alma porque llevo 24 años denunciando esto mismo. Desde que comencé a denunciar la paranoia de la violencia de género, que fui el primer español que la denunció y que, bueno, que al final se convirtió en este libro, Ingeniería Social para destruir el amor, editado en el 2011-2012, en el que ya denunció que una de las maneras para, bueno, meter este miedo a la población femenina, a que había una conspiración masculina que quería dañarlas, quería matarlas, fue ocultar que gran parte de los agresores eran de origen extranjero. Esto se dio, se comenzó a dar tanto esta inmigración masiva de las pateras como esta, bueno, esta cruzada, esta paranoia colectiva de la primero violencia machista y después violencia de género en el mismo año 2000. Y yo por aquel entonces ya me di cuenta de lo que ahora se está contando. Imaginaos, 24 años después, que cuando el agresor era español se ponía el nombre y apellido y cuando era extranjero solo se ponían las siglas. ¿Por qué me di cuenta? Bueno, pues porque para entonces yo ya había trabajado haciendo sucesos, ese, bueno, ese género periodístico que, bueno, pues tampoco está muy bien considerado, pero que te da bastante calle para conocer la realidad directa, hablando con la policía, con las ambulancias, con los bomberos. Y bueno, pues había estado un verano trabajando de corresponsal del diario Burgos en Araña de Duero y luego dos años en Telemadrid haciendo eso, sucesos por la noche y, bueno, el programa sucedió en Madrid. Por eso me di cuenta, por eso me di cuenta que ese era un elemento fundamental para poder entender lo que estaba sucediendo. Y ahora, veintitantos años después, nos hemos enterado de que, bueno, nos hemos enterado, se ha confirmado, mejor dicho, que aquello que yo descubrí entonces, que había un pacto para ocultar la nacionalidad de los agresores, en realidad fue un pacto en toda la regla en el año 2023. Aquí vais a ver... Le quiero preguntar si existe una directriz... Unas declaraciones, o sea, una rueda de prensa, una comparecencia, mejor dicho, una comparecencia de la directora de Televisión Española actual y, bueno, pues el representante de Vox, el diputado de Vox, le pregunta si, bueno, por qué se oculta esa información y, bueno, pues aquí vais a ver que, pues lo admite abiertamente. ...interna en Televisión Española para ocultar la nacionalidad de los delincuentes. La pregunta... Le preguntamos por esto porque hemos conocido que en 2003 el Partido Popular y el Partido Socialista impulsaron en esta comisión un documento para Televisión Española que se titulaba El tratamiento informativo de la inmigración. Un documento donde se pedía ocultar la nacionalidad de los delincuentes. Descubrimos así que el Partido Popular y el Partido Socialista durante muchos años han vendido a los españoles que la inmigración traía consigo solo beneficios para los españoles, para su economía y para su sistema de pensiones. Pero sin embargo, en realidad, hemos comprobado como la inmigración masiva lo que está trayendo son consecuencias para los españoles. Está trayendo delincuencia, está reduciendo los salarios de los sectores productivos y genera grietas en nuestra identidad española y occidental. El Partido Popular y el Partido Socialista... ...en temas... Bueno, le tengo que decir que... Voy a poner la respuesta de la presidenta en funciones del ente público Radio Televisión Española y ahora haré un pequeño comentario. Gracias, señora presidenta. Gracias por la pregunta, señor Mariscal Zavala. En relación a la pregunta que me había formulado, le tengo que decir que tal y como dictan los códigos deontológicos y los libros de estilo de la provisión periodística, la nacionalidad de cualquier persona solo se concretará cuando ésta sea relevante para la comprensión de la información. Bueno, señora Cascajosa, la ética periodística que usted ha nombrado es una absoluta falacia. En la Facultad de Periodismo te enseñan que una noticia tiene que responder a las cinco V dobles del inglés. Así te la explican. Who, what, when, where, why. Es decir, qué, quién, dónde, cuándo y cómo. ¿Por qué? Pues porque el periodista lo que tiene que hacer es dar la información relevante de aquello que ha sucedido. Y una noticia en inglés se llama, se dice, new. Es algo nuevo. Entonces, que el agresor en un país como España, que un delincuente sea español, en realidad no es una noticia. Porque lo normal es que en un país como España los delincuentes sean españoles. Porque se supone que en un país como España viven básicamente españoles. ¿De acuerdo? Igual que en Francia viven franceses. Entonces, el hecho de que un crimen, una violación, un robo o un asesinato lo cometa un extranjero es una noticia relevante. Es un dato relevante. Y ahora profundizaré en el por qué. Pero esto, bien claro, que lo tenga bien claro. Esto es ética periodística. Lo que está sugiriendo esta señora es una censura que luego explicaré cuáles son sus argumentos. No ella, sino los de la izquierda que hemos visto ante 24 años. Nuestro deber es informar correctamente sobre delincuencia y delincuentes tal y como recoge nuestro manual de estilo. El texto detalla una serie de pautas y recomendaciones para ofrecer un tratamiento mediático adecuado en temas que son especialmente sensibles. A la hora de ofrecer una información tenemos la obligación de identificar suficientemente al presunto delincuente aunque siempre con la precaución de no destacar datos que podrían provocar juicios de valor injustos o peligrosos. Bueno, aquí esta señora esta señora, digo, esta señora en realidad es la portavoz de una conspiración urdida entre el PP y el PSOE que viene más arriba, luego lo comentaré para ocultar datos relevantes importantes para su propia seguridad a la población española. Se está rogando el derecho, ella, y digo ella, pero en realidad, como digo, es, digamos, la portavoz de algo que ha venido durante veintitantos años, ella es una mandada, pero básicamente está diciendo que si los españoles conocen la verdad de que gran parte de los delincuentes son extranjeros, podrían empezar a, bueno, tener represalias o vengarse con todos los extranjeros. Esto, esta, en realidad, está sugiriendo dos insinuaciones. Una, que los españoles son tontos y dos, que, bueno, son personas descelebradas que podrían confundir a los malos, a estos delincuentes inmigrantes, inmigrantes delincuentes, con la generalidad de los inmigrantes que no lo son. Evidentemente, esta censura, este hecho, va a explicar algunas de las cosas que, de los documentos que os voy a poner a continuación. Porque esta doctrina, la habéis recibido tú, que la estás viendo, que estás viendo este programa, durante varias décadas. Lo he explicado con profusión en este libro, en Ingeniería Social, para destruir el amor. Posteriormente, en la locura moderna, hablando del MK ultra social, cómo se nos ha manipulado a los cristianos con el concepto de culpa. Y ahora lo vamos a ver más claro con las declaraciones de una mujer canaria. Pero antes, vamos a poner unas declaraciones de Rubén Pulido ayer también en el programa de Iker Jiménez, porque contestan, bueno, de alguna manera, que luego voy a explicar, a estas declaraciones de la presidenta del ente público Radio Televisión Española. Lo peor, en algunos casos. Se omite la nacionalidad y no se hace investigación sobre este tipo de sujetos. Y yo he hecho investigación. Y este sujeto viene de una localidad marroquí que se llama Adelao, que está al sur de Tetuán. Y ya era bastante conocido allí. Y no solo conocido allí, sino conocido por toda la comarca de Marina Alta, conocido en Barcelona, porque ha estado también en Barcelona, conocido en San Juan, en Alicante, donde pesan sobre él denuncias por agresiones sexuales. ¿Y qué hay detrás de este pasado? Pues detrás de este pasado hay una condena a prisión en Marruecos, hay una amnistía sobre él por el aniversario de Mohamed VI y al final, cuando estos presos son amnistiados en Marruecos, que ya son casi 27.000 en los últimos cinco años, más de 6.700 el año pasado, cuando estos presos son amnistiados, cuando estos condenados a prisión son sacados de la cárcel de Marruecos, lo primero que hacen es huir de Marruecos, porque sobre ellos ya pesa un historial delictivo a través del cual no se van a sentir cómodos en Marruecos, la policía les va a estar persiguiendo en todo momento, y aparte de que ellos tienden a la multirreincidencia, eso se está estudiando policialmente en ciudades como Barcelona, los mozos me lo han dicho, la multirreincidencia delictiva está sobre la población de origen magri. Entonces Rubén, hay un gran contraste entre la verdad pública y la publicada, lo que se sabe y lo que luego se nos dice, y con consignes además muy pasadas, porque esa niña del supermercado puede ser su hija, sea usted de izquierda, de derecha o de centro, a mí me da igual. Bueno, lo estáis viendo, se está ocultando, bueno, lo que ya conocíamos a través de todos los rumores, que nos está enviando Marruecos a sus delincuentes y, bueno, conectándolo con las declaraciones de la presidenta del ente público Radio Televisión Española, nos damos cuenta de que la censura sobre esa información, una información útil en el sentido de que hay que tener cuidado con determinados marroquíes porque son chungos, de verdad, no... no cosas de una pelita, no, no, chungos, de verdad, pues puede poner en peligro la vida. Así que esa censura que se justifica a través de no vaya a ser que los españoles se crean que todos los inmigrantes son delincuentes, pone en riesgo la seguridad nacional, la seguridad de los nacidos en España y esto sólo se puede calificar de una manera, esto es traición, esto es traición y aquí viene bueno, esto es tremendo, esto no sé ni si ponerlo porque, o sea, un testigo del asesinato de los tres marroquíes a David dice que la Guardia Civil ya le avisó que no podían hacer nada. Tremendo. O sea, las fuerzas de seguridad española se niegan o, mejor dicho, no les permiten los dirigentes del país proteger a los españoles y esto está sucediendo porque la prensa de España está censurando esta vital información desde hace 24 años. Así que aquí digo yo, Rafael Palacios, más conocido como Rafa Pal, ¿qué hubiera sucedido si a mí me dejan en el año 2000 advertir a la población española de que se está censurando una información vital? Pues, entre otras cosas, no tendríamos las leyes de violencia de género porque en lugar de enfocar hacia el hombre español esta supuesta cruzada o conspiranoia masculina contra las mujeres se hubiera dirigido contra el verdadero origen del 50% de esas muertes que es que vienen de fuera. Qué casualidad que este pacto entre el PSOE y el PP que está admitiendo por primera vez esta mujer, esta presidenta de televisión española sucedió en el año 2003, justo un año antes de que se estableciera se aprobara la ley de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque si no se hubiera censurado esa información, no hubiera podido justificarse esa ley de violencia de género que va en contra del hombre español. ¿Vale? Y aquí volvemos a este gráfico y vemos todos los medios de comunicación que son corresponsables y hay que decirlo así corresponsables del aumento de la criminalidad en España por haber ocultado estos datos imprescindibles durante más de dos décadas. ¿Y eso a qué lleva? Pues eso lleva a declaraciones como las de esta chica canaria que, bueno, como sabéis, es uno de los lugares junto con Cataluña, seguramente, Murcia, sí, seguramente incluso en el País Vasco actualmente donde más se están sufriendo este tipo de delincuencia pero que, bueno, pues muchos de los canarios no lo quieren ver seguramente porque son de izquierdas o porque han recibido esa programación mental MKUltra Social que ahora voy a explicar a colación de las declaraciones de esta chica. Pero ya que viene el coño y aquí es Pedro Sánchez y nos deja venir darle un papel para que vaya a trabajar, ¿no? Normal que te robe, ¿no? Si tú no le das a él un papel para que venga a trabajar aquí le va a pedir comer a tu padre que te robe a ti, a tu padre, a tu madre. Es normal, tío, yo si fuera migrante yo vengo en patera y yo no tengo un papel para trabajar y te robo, hermano. Bueno, pues así está la cosa. O sea, españoles justificando la delincuencia de gente que viene de fuera sin ninguna justificación. Más que, ahora, pues eso, se puede admitir perfectamente que es una operación de invasión y de desestabilización de España por parte de un enemigo histórico como es Marruecos. Y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Esto es casi calcado a las invasiones berberiscas de los piratas berberiscos que sucedieron durante la época del Imperio Español barra Renacimiento. Está sucediendo en los mismos lugares en el Mediterráneo básicamente. Sobre todo. Claro, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la importancia de que Iker Geménez por fin haya destapado la caja de Pandora? Bueno, según he visto esta mañana el programa de Iker Geménez de ayer, Horizonte, lo vieron 500.000 personas. Más o menos su audiencia, ahora en verano sabéis que la gente menos la televisión pues está entre los 600.000 700.000 personas. Con las redes sociales es muy fácil hacer los cálculos por que cada persona que vio el programa de ayer se lo reenvía a otras 10 personas y ya tenéis 6, 7 millones de personas. Otro paso más y ya se entera la ciudadanía. Estos son datos que una vez que la ciudadanía los conozca le cambia la percepción y eso desde luego que modifica el sentido del voto. Por eso están teniendo tanto empeño en censurar no sólo a Vox sino también al Frente Obrero. Aquí veis una noticia de Público del diario Ultraizquierdista que evidentemente es corresponsable del aumento de la criminalidad en España en la que se hace eco de una denuncia de una asociación prácticamente inexistente llamado Afroféminas contra el Frente Obrero por supuesto de hito de odio cuando ha estado denunciando como otros partidos políticos porque ya son cuatro en España aparte de los históricos ¿no? Democracia Nacional Falange etcétera bueno pues esta invasión de piratas berberiscos como las llamo yo evidentemente Roberto Vaquero no se va a bajar del carro pero saben que se les está yendo el relato de las manos y por eso quieren pararlo ¿por qué? pues porque tienen otro problema con esta señora que estáis viendo aquí que se llama Silvia Orriols jefa del partido Alianza Catalana que ha conseguido dos parlamentarios en las últimas elecciones catalanas que seguramente se van a multiplicar por tres por lo menos si como parece va a haber repetición de las elecciones y que en su primera comparecencia en el parlamento catalán ha dicho lo que vais a oír a continuación y que os voy a atrever en unos momentos si es que no entendéis catalán Es permetés dir-los fit a fit que la era de la corrección política y del pensamiento único se ha acabado Dice que la era del pensamiento de la corrección política y del pensamiento único se ha terminado que no permiten que continúin tercermunditzant Cataluña que no van a permitir que tercermundicen Cataluña que no permiten que continúin regalant los nuestros recursos y servicios públicos que no van a permitir que continúin regalando nuestros servicios y recursos públicos a quien no ha vingut a contribuir positivamente a la sociedad a quien no ha venido a contribuir positivamente a la sociedad sino a delinquir a viure de renda sino a delinquir a vivir de las rentas a cuestionar nuestros valores occidentales y a disputarnos el dominio cultural demográfico y político y a discutirnos el dominio cultural demográfico y político de la nuestra tierra de nuestra tierra Bueno Desde luego esta mujer ha abierto una brecha en el independentismo catalán ya he hablado largo y tendido sobre ella evidentemente se va a comer a la CUP se va a comer a Esquerra pero vamos a pasar a lo que está pasando en Francia porque nos va a afectar muchísimo queridos amigos hoy es 28 de junio el domingo hay elecciones en Francia y puede pasar esto puede pasar el domingo y al siguiente domingo porque como algunos sabréis hay doble vuelta a las elecciones francesas de manera que bueno pues todos estos partidos de la ultraizquierda que se han unido y el partido de Macron los liberales se podrían unir para impedir que algunos de los escaños que todavía se disputen para esa segunda ronda vayan a parar al frente nacional pero el caso es que de acuerdo a estas encuestas veis que la absoluta son 289 escaños le faltan siempre de acuerdo a esta encuesta ok pues 49 le faltarían al frente perdón al partido de Le Pen 40 escaños 39 y ha habido una escisión entre los republicanos el partido popular para entendernos y hay 30 que se van con Le Pen con lo cual llegarían a 280 y luego estos 16 que no se aclara muy bien a donde pertenecen los colocan a este lado alguno de ellos pertenece a Reconquista que es bueno pues una escisión del frente nacional de Le Pen que ahora se llama no sé mejor regrupación o algo así por tal que es muy posible muy posible no seguro pero muy posible que el partido de Le Pen llegue al poder en dos semanas en Francia ¿por qué os cuento esto a colación de lo que está pasando en España? Bueno porque primero de todo les voy a contar es nuestro vecino con Portugal son los países más cercanos a España y evidentemente lo que ocurre allí lo que está ocurriendo allí es lo que pasaría en España dentro de 10 años o sea todos los problemas que estamos viendo en España se iban van a multiplicar porque de alguna manera vamos por detrás del centro de Europa en cuanto a el acogimiento de inmigrantes ¿vale? entonces si gana el partido de Le Pen en estas próximas elecciones europeas hay un discurso que es el que están censurando por parte de Roberto Vaquero del Frente Obrero de Alianza Catana la de Vox y también de Albise que se va a convertir en algo bueno no sé si llamarlo aceptado pero desde luego normalizado y eso evidentemente va a romper la narrativa va a romper la narrativa y cosas como las que ha dicho el señor Iker Jiménez ayer denunciando la censura se van a multiplicar y vamos a ver si algunos de estos medios de comunicación que están aquí que no dicen que la nacionalidad que están manteniendo la censura se van a ver presionados para decirla para reconocerla y ahí es donde vamos a ver un despertar de la ciudadanía porque imaginaos incluso la violencia de género se va a diluir el concepto de violencia de género sabiendo que ha estado manipulado desde el principio insisto y que las cifras no son las que nos cuentan teniendo en cuenta que la mitad de esos criminales por lo menos son extranjeros con lo cual no se puede atribuir a los españoles esta cifra por lo demás pequeña en comparación con la población que tiene España de muertes por ese supuesto motivo que como sabéis también es un cajón desastre en el cual se mezclan churras con merinas así que buena noticia para mí como digo pues muy triste que ha tenido que esperar 24 años para ver para reconocer que tenía razón que nos están ocultando información así que el que quiera saber más que me escriba a rafapal69 arroba gmail.com para hacerse con este libro ingeniería social para destruir el amor y este otro MK Ultra la locura moderna MK Ultra Social bueno con lo cual sobre todo con el segundo vais a poder entender por qué no te diste cuenta antes de esto porque realmente tú que estás viendo esto has sufrido un programa MK Ultra Social que se visualiza que se concreta con declaraciones como esta mujer canaria del complejo de culpa de estos pobrecitos que vienen en patera y bueno pues que no tienen otra cosa que delinquir os voy a dejar con estas declaraciones de este héroe llamado Samuel Vázquez este policía que ha sido represaliado precisamente creo que estaba el comisario trabajado de comisario en Valencia diciendo unas verdades como puños señor, señora yo respeto su ideología no me meto con ella pero no tiene hijos no tiene sobrinos no ve lo que está pasando es decir si usted a estas alturas aún se cree que el peligro está ultra a la derecha usted es idiota y si usted se niega a hablar de esto por miedo a que le llame en facha este es un peligro para mis hijos y como usted es un peligro para mis hijos me va a tener siempre enfrente sea el feministro periodista o carnicero me va a tener pues nada hay que perder el miedo es la única manera de vencer al mal decir las cosas cuando están sucediendo como acabo de contar si lo que yo sé si lo que vengo diciendo me hubiera dado altavoz en el año 2000 en el 2001 2002 imaginaos la cantidad de mujeres que ahora estarían vivas la cantidad de mujeres que no habrían sido violadas la cantidad de robos que se hubieran podido evitar en fin todo por culpa de los traidores ya sabéis ya sabéis quiénes son lo que estoy gonna decir